¿Han visto el sol? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Han visto cómo está el día? Pues está hermoso como yo, y el que diga lo contrario, nos vemos hoy día a las 5 de la tarde En el que... No, mentira, era broma, voy a subirme aquí a mi botito porque hoy día iba a ir a ver a... A Spartor, de hecho, en el anterior video dejaron muchos likes, ¿se acuerdan que dijimos que iban a dejar muchos likes para revivir a Spartor? Pues dejaron muchos likes, y ahora voy a ir a Spartor porque ya está vivo, ya no es un fan... ¿Por qué tiene dos puertas? ¿Hola? Bueno, vamos a ir a... Vamos a entrar y vamos a ir a... ¡Ah! ¿Hola? ¿Qué te pasa, tonto? ¡Hola, Spartor! Hola, mora, ¿cómo estás? Pues muy bien, vengo a jugar contigo, de hecho... ¿Qué le pasó a tu casa? Bueno, mis papás decidieron remodelar la casita porque el anterior no les gustaba, lo está bien estafado Oye, ¿y papá no serán superhéroes? Porque lo remodelaron todo en un día Es no un día, Spartor Es que son famosos, ¿qué puedo decir? Y que tiene que ver... Ok, bueno... Oye, por cierto, entonces tu casa está nueva... Oye, ¿no deberías darle un poquito de decoración? Un poquito, ¿no? Más de lo que ya está Es... Ok... Oye, tu cochera es un baño ¿Cómo es...? ¿Y por qué hay un bloque en medio de tu...? ¡Hola! ¿Por qué hay un bloque en medio de tu bañera? Bueno, ahora sí Es que... Ah, es que aún no terminan de... De remodelar Cuidado, se puede caer la casa Oye, ¿te das cuenta que el papel higiénico está encima tuyo? Tipo, tú te sientas aquí Y cuando quieres voltear para... Para esto... ¡Ay! Perdón ¡Oh my God, mora! Perdón, 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 ya está Ah, perdón, la emoción, la emoción Perdón, Spartor, perdóname, perdón Oye, pues entonces... Eh... Vamos a jugar a mi casa ¿Vienes al trampolín? Solamente tengo una condición ¿Qué condición? ¿Qué quieres? Y no... No quiero morir esta vez Cuando juguemos Eh... Porque vas a morir en el trampolín En la anterior Fue porque tú quisiste manejar sin manos Y fue tu culpa Fue tu culpa No fue... Ya, pasa Fue tu culpa No fue mi culpa Tú dijiste ¡Ay, sí! Mira, yo puedo correr sin manos Y ahí tu culpa, ¿ves? Es que pinchaste mi llanta Cállate Mira, vamos, vamos Mira, en esta ocasión... ¡Ay! No puedo pasar En esta ocasión te voy a ganar yo Porque voy a saltar mucho más alto Te puedo pasar que te voy a hacer ¡Apasamos! Vas a ver que voy a pasar Mira, mira Mira como salto yo Oye, ¿te has dado cuenta que... Que está remodelada... Eh... ¿Hola? ¿Lol? ¿Hola? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Es Pantera Rosa! ¡Es Pantera Rosa! ¡Espartum! ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Es Tozlod! ¡Es Pantera Rosa! ¡Venga, aquí, venga, aquí! ¿Cosmo? ¿Hola? ¡Voy, voy, voy! ¡Cosmo es negro! ¡No, Cosmo no! ¿Cuánto es verde? ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de personaje te ha metido? ¿Hola? Oye, como que te falta ver un poquito más los padridos mágicos Oye, oye, escucha, escucha Espérate Le vamos... Le hablamos Porque es nuevo No sabemos quién es Nos está viendo Ahí nos en la... Ahí nos en la... ¿Le preguntas tú o la pregunto yo? ¿Le preguntas tú o la pregunto yo? Tú, 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 tú Tú ya que ya me mataste en la anterior Te toca a ti ¡Que no te maté! ¡Que tú te mataste! ¡Hola! 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 ¿Hola? ¿Quién? ¿Sí? ¿Eres Pantera Rosa? ¡Que soy un oso! Pero yo que voy a... ¡No! ¡Pero dejen de pegar! Te dije que era un oso Oye Y eso que... Ahora eres... Eres mi vecino de la parte trasera Sí, llegué hace poquito Y al parecer somos vecinos, sí Entonces eres Pantera Rosa ¡Que soy un oso! Díganlo en los comentarios por favor Si creen que es Pantera Rosa un oso Porque yo sinceramente lo veo como un oso Oye, pero... Soy un oso Pero ¿Cómo te llamas? Ah, sí, sí Soy Termi Mucho gusto ¿Ustedes quiénes son? ¿Eres termomentoso? Yo soy Espartor ¿Espartor? Hijo de Raptor y Esparta ¡Del severísimo Raptor! Supuestamente, supuestamente es mi sobrino Porque yo soy hermana de Raptor Pero como es adoptado, pues no es, ¿no? Tipo, si ahorita me besa, puedes... Digo, no No, Termi ¿Qué? Termi, ¿qué haces proponiendo esas cosas, Termi? Termi No te preocupes No te preocupes De donde yo vengo es normal ¿Qué? De norte, claro que sí Oye, pero... Pero tu casa está muy bonita ¿Cómo llegaste de la nada y no me di cuenta que tenías una casa? Es que trabajo muy rápido de noche Vengan, vengan, les muestro un poquito ¿Quién es? Sueñas por favor Les muestro un poquito Oye, ¿no estás escuchando al gritar? ¿No escuchas al gritar? A ver ¡Ayuda! No ¡Ayuda! ¡Qué ánimos! ¿Viste cómo está gritando? ¡Dios! ¿Pero dónde es? Ya sé No sé si Parece que se muere ¿Dónde? ¡Ey! ¡Ayuda! ¿De dónde? No sé ¡Ey! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí hay una roca! ¡Se está aguantando! ¡Se está aguantando! ¡Se está aguantando! ¡Entre, entre, entre! Por favor ¡Pero, espera, espera! ¡Se está aguantando! ¡Se está aguantando! ¡Se está aguantando! ¡Muy bien! ¡El parto! ¡Muy bien! ¡Eres un héroe! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya me mojé Oye ¿Te estabas muriendo? ¿Te estabas durmiendo? Porque fue como ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y yo como que no sabías ayudarte o no Niña extraña nueva No, es que ¿Ves el barquito allá? Sí, lo que pasó Sí, sí, me vi el barquito allá ¿Ves el barquito allá? Ya, mis papás no están en la casa Y yo me metí al barquito Y me decían que ni nada me quiero ¡Ah, pero no sabes nadar! ¡No! Me metí al barquito y me caí ¡Ya se metió a otro barquito de ella! ¡Bájate vos! ¡Bájate, pantera! ¡Te presento ahí! ¡Ey, pantera! ¡Se me estás ahogando! ¡Que soy un oso! ¡No soy una pantera! Oye, pero ¿cómo te llamas tú? ¿Y cómo te llamas tú? Yo me llamo Feni ¿Y tú? ¡Ah! Hola Feni, yo soy Mora Él es pantera Bueno, es un oso, ¿no? ¡Termi! ¡Hola, pantera! ¡Oso! Soy Termi ¡Hola, mucho gusto! ¡Y él es Spartor! ¡Hola, mucho gusto! ¡Yo soy Spartor! ¡Hola, Spartor! Es algo que sabe decir, sinceramente ¡A ti creo que te conozco! ¡Sí, soy muy conocido! Yo llegué ayer acá Y te vi allá gritando Es que es tu vecino O sea, tu vecino de parte trasera Mira, él viva allí ¡Oye! Ya sé, ya lo vio antes ¿Entonces no sabes nadar para burlarme de ti? No ¡Tú tampoco, mira! ¡Hola! ¡No, mérate! ¡Sí, no sé nadar! ¡Es broma! ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? No, no sé Era broma, era broma No sé nada Oye, les invito Les invito carnecita Por si les falta, ¿no? Ahí está Muchas gracias Gracias, gracias Les va a faltar Oye, pero por cierto Este... Bueno, ya los conocimos Ya se hace tarde Yo digo que Ya nos vayamos Porque luego, luego Nos van a castigar Por estar muy tarde Afuera Exacto, exacto Solamente me han dado permiso Hasta las seis Entonces Nos despedimos, chicos Un gusto haberlos conocido Adiós, termi Adiós, termi Adiós, termi Adiós, termi Adiós Mucho gusto Adiós, pantera ¿Por dónde se sale? ¡Soy oioso! Por aquí Oye Escuché una araña ¿Por qué escuché una araña? Te juro que Te estoy escuchando una araña Hola Mora ¿Qué te comiste hoy día? Te juro que estoy escuchando Bueno, ¿qué te parecieron los chicos? ¿A que son divertidos? ¿A que caen bien? Oye, ¿y te parecieron divertidos los chicos? Y si, termi Feña me cae muy bien Hay que invitarlos una vez A comer Ustedes chicos en los comentarios Les cayeron bien Feña y termi A mí me cayeron bien la verdad Sobre todo Feña Porque se estaba ahogando Tipo Imagínate que se ahoga otra vez Nos podemos reír mucho Y como que pedía ayuda Como Que quisiera Ey Ey ¿Qué dice esa persona? ¿Cuántos personas nuevas va a haber hoy? Dios mío No sé Pero no aparece de aquí, ¿ah? Vente, vente, vente Señor, señor, señor ¿Y usted quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Quién lo manda aquí? Han Han tardado mucho tiempo Los estuve esperando Oh Tiendo la voz ¿Esperando qué? Muy, muy potente, señor Mire, niños Les traigo Unas malas noticias Necesito su ayuda A ver, déjenme hablar Necesito su ayuda Para defender este pueblo Porque Se acerca un ejército De Sonic.exe Y me temo que No somos suficientes Para poder defenderlo Y ese O sea, va a venir un montón De Sonic.exe ¿Pero qué quieren? ¿Por qué quieren destruir? ¿A qué buscan? La otra mala noticia ¿Me puedes explicar ¿Por qué hiciste, Spartor? ¿Por qué te están buscando? ¿A quién mataste? ¿A quién heriste? ¿A quién le hiciste? ¿A quién mataste? Pero si morí ayer Pero Ya supera ese video Por favor ¿Qué hiciste? ¿Por qué te están buscando Tanto Sonic.exe? A ver No sé Spartor Hablemos seriamente ¿Qué hiciste, Spartor? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Explícate Explícate ¿Qué hiciste? Yo tengo suficiente problema Con mi tema familiar Y me vienen Cares Que ya no entiendo Si tienes una vida muy linda Con tu familia ¿Qué problema? Oye, escúchame Pero Si está pasando esto Tenemos que ir a A esconderte en algún lugar ¿Dónde puede ser? Oh, ya sé Podemos Podemos ¿Qué? Podemos pedir ayuda A Termi Sí, sí, sí El seguro puede tener algo Oculto Donde te puedas ocultar Y que no te pase nada Vente, vente, vente Vente, vente Vamos, vamos Termi 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 Oh, Pantera Soy Uroso Ey, Pantera Escúchame Digo, Termi Soy Uroso Escúchame Te necesitan ¿Qué pasó? Van a venir Muchos Sonic.exe A derrotar a la ciudad Y a raptarse a Spartor ¿Tienes alguna habitación Donde podamos meterlo? ¿Qué? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué problema te apetece ahora? No sé No sé La verdad No sé Bueno, a ver No importa Sí, sí, tengo una habitación Sí, sí, tengo una habitación Síganme, síganme Vente, vente, vente Síganme, síganme 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 los buenos Corran, corran, corran Vengan Por aquí Subimos Corre, corre, corre Y hasta acá Hasta el mero arriba Hasta el mero arriba ¿Aquí? ¿Dónde, dónde? Sí Aquí, aquí En este cuarto Ok Escúchame Fertor Te vas a tener que quedar aquí Ok Lo siento si no puedes venir con nosotros Pero es que es muy peligroso Y no podemos No podemos dejar que te pase algo ¿Qué? Yo quiero apoyar Yo quiero luchar En esta ocasión no Porque son muchos Y te van a hacer daño De hecho Lo que debemos hacer ahorita Termi Es juntar Juntar más gente Para poder derrotarlos Y si vamos con Feña Y le preguntamos Si nos ayuda Ok Sí, sí, sí Chau, esparto Pero yo quiero apoyar Pobre de ti Que te muevas Te vas a quedar allí Te vas a quedar allí Ahí te quedas Vámonos, vámonos Termi, termi Termi ¿Dónde estás? ¡Bú! Termi Hola Bueno Ni siquiera tenía la visión Pero Vente, vente, vente Corre, corre Aquí, aquí Corre, corre Corre, corre Escúchame ¿Tú crees que Feña nos ayude? Porque es nueva Quizás también tenga miedo No, pero En este pueblo Hay pura gente valiente Vamos a ver Vas a ver que sí Eso sí es cierto Ven, te quedaste allá ¡Seña! Yo te cerraba la puerta ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué hacen acá de nuevo? Escúchanos, 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 escúchanos Espera, espera ¿Qué pasa? ¿No quieren venir a comer algo? No, 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 no Necesitamos comer algo No hay tiempo para comida ¿Qué pasa? ¿Cómo? Lo que pasa es que viene un apocalipsis de Sonic.exe Y se quiere llevar a Spartos Pero ya escondemos a Spartos Pero Ahora necesitamos armaduras y cosas así Para enfrentarnos a ellos Porque van a venir Te van a destruir la casa Le van a destruir la casa Termi ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que desapareció Spartos porque viene a no ser el .exe No, Spartos no desapareció Lo escondimos Lo escondieron Ajá No lo atraparon Está vivo No, está vivo Pero tenemos que derrotarlos a ver que lo atrapen Yo tengo armaduras Y espadas Y pudimos derrotarlos juntos Miren, yo puedo ayudarlos ¡Ven, vengan! ¡Vengan! 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 Ok, pero no se burlen Es que las tengo en mi heladera Pero vengan A ver ¿Por qué? ¿Hola? Bueno ¿Por qué tienes en tu heladera? No voy a juzgar ¿Por qué tienes en tu heladera? Y me llevo todo O sea ¡Eh, eh, eh! 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 Es una larga historia No les puedo contar muy bien Me llevé todo, amigos ¡Pero por qué! Las manzanas, por favor No importa, con el pecho al aire ¡Vamos! ¡No, no, no! Espérate, espérate Necesita manzanas ¡Termi, termi! ¡Eh, pantera! Ven, ponte esto ¡Soy un oso! Ahí está Muy bien Toma, toma Tú todo bien Toma, toma, toma Me llevé todas las manzanas Ya está cubierto Ya está cubierto Ok Muy bien ¡Uy, es de noche! ¡Ey! ¿Tú crees que ya estén cerca? ¿Tú crees que...? Ay, Dios Tengo... No lo sé ¿Pero qué les dijo eso de lo...? ¡Oh! ¡Miren afuera! ¡Miren afuera! ¿Dónde? ¡Ay, Dios! ¡Ay, hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! Escuchen Esa es una misión muy, muy arriesgada ¿Ok? Tienen que tener mucho cuidado Y tenemos que jugar bien Vamos a comernos una manzana Y vamos a derrotarlos ¿Listos? Ok, la dama es primero Sí Pantera, métete Pantera No ¡La dama es primero! ¡La dama es primero! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ay! 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 ¡Ay Dios! Espírales! 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 ¡No escucho nada! ¡No! ¡Oh no! ¡Por sólo pégale! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se hace! ¡Con tomas tus manzanas! ¡Las manzanas son nutritivas! ¡Sí! ¡Toman fresas y verduras! ¡Toma! ¡Nos estoy desapareciendo! ¡No se dan cuenta de que la vuelo por detrás! esto está destruyendo todo ayuda por salvar espartor creo que la casa más perjo de cada poeta chicos logramos salvar espartor así que este vídeo merece muchísimos likes no se olviden de dejar todos sus likes para que no vuelvan nunca más y hola para que no vuelvan a atacar espartor y no se olviden que los comentarios también van a estar los canales de mis nuevos amigos así que vayan ahí porque te da mucha más aventura para recorrer